Ya estoy cansado de sentirte tan cansada Esto no tiene caso y no debes seguir Tanto tiempo perdido, caminando entre espinas Sin duda, convencerte que me quieras salir Siempre quieres ganar la partida Aunque déjame ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quieres seguirme a tu lado No tal que más da Si ayer vivía sin ti No tal que más da Si contigo solo sufrir Puedes irte tranquila No te preocupes por mí Me ha acostumbrado a todos Se llorar y reír Tanto tiempo perdido, caminando entre espinas Si logras convencerte Que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque déjame ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Y ya no quieres seguirme a tu lado No tal que más da No tal que más da Si ayer vivía sin ti No tal que más da Si contigo solo sufrir Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Me ha acostumbrado a todos Se llorar y reír Si contigo solo sufrir Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Mientras tanto sigamos salvando Fui Y no te preocupes Gracias.